Hola Hoy a la tarde tuve un problemita con uno de los choferes Me olvidé la computadora portátil dentro de... Ajá No sabés si dejaron ahí una computadora Una de esas, ese notebook, 42 colgados Conseguí esa máquina Vos sabés, caigo yo, caes vos ¿Cómo es tu nombre? Tu nombre de pila, ¿cómo es? Héctor, escúchame una cosa, Héctor querido Morte mi vida Héctor, mi amor Si encuentras la computadora hay una recompensa de 1000 euros No, no, pero no, no pasa por ahí Pasa por ahí porque es muy importante lo que está ahí adentro A Héctor No te da problema, yo voy a... No metas a Héctor en esto Tristísimo 2013 Miércoles, 22 horas por RLP